Cerca de 5.300 unidades de bebidas gaseosas y agua fueron inspeccionados por la Secretaría de Salud en operativos de vigilancia y control sanitario realizados en un establecimiento de la ciudad. Debido a que se acercan las festividades de fin de año, la Secretaría Local de Salud, en articulación con rentas departamental y Policía Nacional, intensifican los operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos como bares, restaurantes, villares, cantinas, tabernas, discotecas, tiendas y expendios. En el operativo realizado la noche del 31 de octubre, se obtuvo el decomiso de 7.586 litros de bebidas gaseosas en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas que podrían en riesgo la salud de los consumidores. Además, cabe indicar que de acuerdo a las competencias, la Oficina de Rentas Departamental decomisó bebidas alcohólicas. Entre las principales causas del decomiso se destaca la caducidad de los productos por fecha de vencimiento. Frente al tema, la Secretaría Local de Salud recomienda verificar la fecha de vencimiento de todos los productos, comprar en sitios confiables, no en ventas ambulantes, verifique que el empaque tenga el sello, la estampilla y la tapa en buen estado, revise la etiqueta, si se destiñe, se borra o se despega, rechace el producto, mire el contenido de la botella a contraluz, si el color no es uniforme y si trae partículas extrañas en su suspensión o sedimentos, no es para el consumo humano. Desconfíe si la bebida que va a comprar tiene un precio muy inferior al del mercado. La Secretaría de Salud Municipal intensifica las acciones de inspección, vigilancia y control, teniendo en cuenta que se acercan las fiestas nombrembrinas y decembrinas. Por lo tanto, estamos más atentos realizando estas acciones para prevenir intoxicaciones de tipo alimentario o con productos que se venden en estos establecimientos. Por eso, estamos acompañados con rentas del departamento y encontramos un establecimiento en el cual encontramos más de 5.300 unidades vencidas. Por eso, hacemos un llamado a nuestra comunidad para que estén atentos cuando compren productos, verificar las fechas de vencimiento. Es importante comprar en establecimientos confiables, tener en cuenta las características del producto, tener en cuenta que tengan los sellos de calidad, para así evitar algún tipo de trastorno en nuestra salud. Este es el momento para amar, este es el momento para soñar. Compartir en tu familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.